Jóvenes en Altavoz es una estrategia del Ministerio de Educación en la que el gobierno del presidente Iván Duque busca visibilizar los liderazgos transformadores de los jóvenes a través de sus experiencias e iniciativas para incidir en los temas relevantes de la actualidad. En este programa multiformato encontrarás entrevistas de jóvenes con expertos en educación, desarrollo económico, medio ambiente, arte, cultura e innovación entre otros. Así como diversas experiencias en todas las regiones del país, en las que conoceremos cómo los jóvenes han gestionado con creatividad el reto del aprendizaje en casa. En Jóvenes en Altavoz vamos a escucharte, visibilizar tus historias y reconocerte, creando una red de aprendizaje e inspiración. Si quieres hacer parte, es muy fácil. Solo debes buscar en internet la página edusitios.colombiaaprende.edu.co slash proyectate, inscribirte con tus datos personales y enviar del 27 de noviembre al 9 de diciembre un video de máximo dos minutos en el cual nos cuentes sobre una idea, proyecto o talento liderado por ti y que creas que aporta para hacer del mundo un lugar mejor. Los temas para participar son innovación, tecnología y emprendimiento, arte y cultura y sostenibilidad ambiental. En este espacio podrás expresarte y mostrarle a Colombia la enorme capacidad que tienen los jóvenes para contribuir a la construcción de país y la consolidación de un futuro que es de todos. Las mejores experiencias harán parte de los Viernes de Profe en tu casa. Participa y haz parte de Jóvenes en Altavoz.